Aquí, con una taza de café en mano, les damos la más cordial bienvenida a esta nueva transmisión de Un Café con la Biblioteca. Les recuerdo que esta es una iniciativa desarrollada desde la Biblioteca Luis Demetrio Tinoco desde el año 2013 de forma presencial, y hoy en mi nombre es Patricia Vargas, yo trabajo en la Biblioteca Luis Demetrio Tinoco en el área de referencia, y esta tarde me acompaña Zenia Olmos. ¿Qué tal, Zenia? ¿Cómo está? Hola, Patricia. Muy bien. ¿Y usted? Gusto de verla y saludarla aquí con este cafecito también en esta linda tarde, y me encuentro muy contenta de compartir este rato con usted y con toda la audiencia que se conecta de manera virtual. Yo también soy referencista en la Biblioteca Luis Demetrio Tinoco, y espero que toda la información que compartamos en este cafecito sea de mucho provecho para todos y todas. Desde este momento los invito a que hagan sus preguntas por medio de comentarios en esta transmisión, y al final les estaremos respondiendo sus inquietudes. En la primera sesión tratamos el tema Criterios para evaluar las fuentes de información. En la edición anterior compartimos el tema Cómo elaborar estrategias de búsqueda. Para quienes no nos hayan podido acompañar en esos momentos, los invitamos más bien a verlas en las publicaciones del miércoles 30 de septiembre y el miércoles 7 de octubre, respectivamente. Gracias, Zenia. Bueno, para dar inicio a esta nueva transmisión de Un Café con la Biblioteca, les queremos indicar que el tema que vamos a abordar en esta tarde es tips para buscar materiales específicos en bases de datos. Para iniciar voy a compartirles lo que es el concepto de bases de datos. Una base de datos electrónica es una colección de información estructurada y organizada que se trata automáticamente para ser recuperada de manera rápida y pertinente. Esto lo pueden ubicar en el libro de Marta Somoza, que está disponible en la base de datos, el libro desde la página, desde el sitio web del sistema de bibliotecas, en el enlace bases de datos. Este libro se llama Búsqueda y recuperación de información en bases de datos de bibliografía científica. Además, quisiera indicarles que en una base de datos yo puedo ubicar o encontrar propiamente datos, datos propiamente dichos, que constituyen la información que se estructura en torno a un registro. Lo que estamos tratando de acercarnos es a comprender que en una base de datos voy a encontrar desmenuzado lo que es la información de algún tipo de material. Puede ser el autor, el título, el título de un artículo, de una revista. Todo esto está desmenuzado de una manera estructurada que nos permite acercarnos a ese recurso de información y extraerla a aquella información que requiero. También las bases de datos me ofrecen índices. Los índices nos permiten recuperar la información de manera rápida y pertinente. Son fundamentales para reducir el tiempo de respuesta de las consultas que yo realice al abordar o al interrogar un recurso de información como las bases de datos electrónicas de las cuales vamos a trabajar y hablar el día de hoy. Por otro lado, en pantalla tenemos dos tipos de una clasificación, una tipología relacionada a lo que son bases de datos documentales, que es un poco las que vamos a trabajar esta tarde. Tenemos dos clasificaciones, las referenciales y las factuales. Dentro de las bases de datos documentales referenciales, tenemos las que son bibliográficas, los directorios. También en las factuales, por otro lado, tenemos lo que se llaman de texto completo, otras me ofrecen, son numéricas, otras son de multimedia, otras son textual y numérica. La autora, Marta Somoza, nos plantea que aunque esta es una tipología clásica todavía la tenemos vigente como para acercarnos a esta conceptualización que es importante antes de lo que es ya la consulta y la extracción de información en uno de estos recursos de información. Ciertos cambios recientes, eso sí, obligan a introducir algunas puntualizaciones en esta tipología clásica. Existen muchas bases de datos que al igual que las bases de datos tradicionales incorporan los registros bibliográficos, pero empiezan a proporcionar, nos dice la autora, el texto completo, que lo vamos a ver clarísimo a lo largo de la transmisión del día de hoy. Y el enlace con los editores, estos casos constituyen una combinación de las dos principales tipologías que se han mencionado, las bases de datos bibliográficas y las textuales, que es un poco a lo que tenemos acceso hoy en día en estos recursos de información en los cuales vamos a trabajar, como les decía, en esta nueva transmisión. Cuando abordamos una base de datos de texto completo o contexto completo, es muy importante definir o lograr establecer los siguientes aspectos. Debemos poder establecer qué tipo de documentos, qué tipo de publicaciones me ofrece este recurso para abordarlo de forma adecuada. La cobertura temática también debemos establecer que si es una base de datos especializada en un área, si es multidisciplinaria, cuál es la cobertura de la base que estoy consultando, los tipos de búsqueda que me ofrecen, los campos de búsqueda también, los filtros que voy a poder aplicar, que lo vamos a ver a lo largo de los ejemplos que vamos a ir desarrollando. Les decía los filtros y el orden de los resultados que me ofrece ese recurso de información, en qué orden me los ofrece. Esto nos permitirá obtener mejor provecho o sacar mejor provecho del recurso que estoy consultando en ese momento. De seguido vamos a compartirles y trabajar sobre esos tipos de documentos que podría encontrar en las bases de datos. Hay artículos, diferentes tipos de artículos. Cuando yo consulto una base de datos, un recurso de información, obtengo materiales diferentes. Pueden ser artículos de investigación, artículos de revisión, pueden ser también tesis, pueden ser manuales, patentes, diccionarios, enciclopedias, videos, libros. Todos esos conjuntos de materiales me ofrecen en unas más, en unas menos, debo establecer ese detalle para que mi consulta, de establecer mi estrategia de búsqueda lo más clara posible y a la vez conociendo los elementos que les he venido mencionando, entonces puedo hacer un abordaje más adecuado de la base de datos. Si conozco la temática, la tipología documental, los tipos de búsqueda, eso, la estructura de la base en sí, eso me va a facilitar muchísimo el éxito a la hora de consultar y extraer información. De los tipos de documentos que les acabo de comentar, me gustaría ahondar en unos dos o tres. Es muy importante porque hay dos tipos de artículos. Por ejemplo, estamos viendo en pantalla que hay artículos de investigación y de revisión. Tener claro qué voy a obtener con cada uno de ellos me facilitaría la localización de información adecuada de acuerdo a la estructura del trabajo de investigación que esté desarrollando. Los artículos de investigación, también llamados investigación original, me dan un informe completo de los datos de la investigación, del desarrollo de la investigación. En el formato, en la estructura, encuentro la introducción, puedo buscar los métodos, la metodología utilizada por él o los investigadores, puedo analizar los resultados, ver las conclusiones, puedo ver el análisis en general que se hizo sobre una temática en particular. Los artículos de revisión también son muy importantes porque les van a proporcionar un resumen amplio de la investigación sobre un cierto tema y una visión sobre el estado y perspectivas futuras en un campo científico específico. Los artículos de revisión generalmente son escritos por especialistas, por líderes en una disciplina en particular. Son muy leídos por los otros investigadores para irse acercando a ese panorama general sobre el rumbo que lleva la investigación en una temática en particular. Son muy citados también y algo muy interesante es que los artículos de revisión me ofrecen una gran cantidad de referencias o bibliografía, depende del estilo que esté utilizando. En un documento dentro del sitio web de Springer para América Latina, y es una guía para autores en la parte de los autores y editores, nos indican que, por ejemplo, mínimo 100 artículos primarios podría tener un artículo de revisión como mínimo. Entonces, la exploración que hace ese escritor, ese líder en esa temática en particular es bastante amplia. Son muy, muy, muy consultados, por lo tanto, los artículos de revisión y nos permiten acercarnos a una temática en particular y ahí tener una idea general de cómo se ha investigado, qué enfoque se le ha dado a la investigación en X o Y temática en particular. El otro tipo de material que podríamos hacer alusión son las patentes, también ese es otro tipo de material en donde me ofrece, es un título de propiedad sobre una invención registrada, ese es otro tipo de material o documentación que podría obtener en una base de datos. También hay diccionarios y enciclopedias especializados, hay bases de datos donde me ofrecen acceso a enciclopedias temáticas, un diccionario que me ofrece una conceptualización específica, una enciclopedia me ofrece una visión más general sobre una ciencia, sobre una terminología específica de una disciplina en particular, y la información de esas entradas en las enciclopedias son mucho más amplias, pues como todos lo sabemos, en comparación con la conceptualización o la terminología que puedo encontrar en un diccionario. Y finalmente, dentro de estas, conocer esta tipología en cuanto a fuentes, tengo publicaciones periódicas, tengo revistas, por ejemplo, podríamos llamarle revistas a ese, a diferentes tipos de publicaciones periódicas, pero hay unas que son revistas científicas y otras que les llamamos magazines. La revista científica me permite conocer qué se está publicando sobre un determinado tema, qué aspecto concreto de una disciplina se está trabajando o está trabajando un autor en particular, puedo buscar bibliografía también, en definitiva nos permite, o le permite, digamos, a la comunidad científica conocer avances realizados en un momento determinado, en una determinada ciencia o disciplina. Eso es importante de tener presente. Quisiera compartirles que un poco de esta conceptualización de lo que es revista científica, lo podemos encontrar en un material escrito por Martín González y Toro Pascua en 2018, en un documento publicado en ese año, página 41. En contraposición, un magazine, en términos generales, se le llama magazine aquella publicación periódica que me ofrece artículos de carácter general o informativo o de divulgación de la ciencia. Siempre es, podríamos obtener artículos de calidad dentro de un magazine, pero la profundidad y la información en términos de amplitud que me va a ofrecer un artículo que extraigo de una publicación como la que vemos en pantalla, Popular Science o Science también, es mucho menos extensa y en menos profundidad que lo que voy a obtener de una revista científica que voy a, generalmente son artículos de investigación o artículos de revisión que llevan una mayor profundidad. Otras dos características, para ya concluir con este tema, en cuanto a revistas científicas que son importantes, es que una revista científica puede ofrecernos también lo que es el factor de impacto. Cuando tiene factor de impacto, lo que me está diciendo es que los artículos que se publican en esa revista en particular son altamente citados dentro de la comunidad científica que alberga esa área temática. Y también es importante conocer que la revista científica generalmente tiene un conjunto de expertos o evaluadores que hacen todo un proceso de verificación de la calidad y la consistencia de lo que se va a publicar en esa revista en particular. Voy ahora a compartir una información que vamos a encontrar en una base de datos en particular. Voy a ingresar, como lo hemos hecho en las sesiones anteriores, a la página, al sitio web del sistema de bibliotecas. Igual, para los que nos acompañan y tal vez no son parte de la comunidad universitaria de la Universidad de Costa Rica o no conocen el sitio web, les recuerdo, es cibdi.ucr.ac.cr. Esa es nuestra dirección. Y en el enlace, bases de datos, bases de datos suscritas, ahí vamos a ingresar y trabajar. Voy a trabajar para el ejercicio que nos ocupa en este momento con la plataforma de EBSCO. En la plataforma de EBSCO voy a encontrar diferentes bases de datos. Unas son multidisciplinarias, como Academic Search Ultimate, otras son especializadas en arte y arquitectura, en negocios. Voy a ingresar a la primera. En la primera base de datos me va a pedir que me registre con nuestra cuenta institucional. Y una vez que ingresamos, entonces, si es la primera vez que abordo este recurso de información, no conozco nada de ella. Entonces, ¿qué les compartimos al inicio? Debo explorar un poquito para poder ubicar qué me ofrece la base de datos. Les puedo contar, verá que acá, en este enlace, bases de datos, si yo me posiciono sobre esta hojita amarilla, ahí me va a dar el detalle de qué contiene, qué es esta base de datos, qué contiene, y otros detalles más. Entonces, perfecto, ya tengo una mayor cercanía a lo que puedo obtener en ella. Y ya propiamente dentro de lo que es la plataforma, si bajamos un poquito, podemos explorar el tipo de documento. Ahí navegamos. Me encuentro artículos y otro tipo de materiales más. Y en tipo de publicación, artículos, revistas científicas y otro tipo de materiales. Esa exploración inicial, entonces, me permite acercarme. Ya tengo un panorama de las temáticas que ofrece, los tipos de documentos, los tipos de publicaciones. Hay otra base de datos a la que quisiera ingresar porque quería mostrarles que esa exploración inicial nos abre un panorama mayor de lo que puedo obtener. Entonces, es importante. Por ejemplo, en esta que es de negocios, si yo voy acá, me encuentro que me ofrece perfiles de la empresa, perfiles de empresas. Entonces, ahí descubro por exploración hacia la base de datos que voy a encontrar información única dentro de este recurso de información que si no lo hubiera explorado, me estaría perdiendo de algo. Si soy parte de la Facultad de Ciencias Económicas, esta información enriquecería mucho un tipo de investigación que esté realizando, que me ofrece imágenes, videos de negocios, todo eso producto de la exploración inicial que hice. Finalmente, voy a ingresar a una base más que de momento estamos haciéndolo porque conocemos esos nombres de bases de datos y me encuentro esta que se llama Digitalia Films. Vean qué interesante. Explorando incluso ese listado, me encuentro que hay una base de datos que me ofrece acceso a películas de acción, aventura, drama, documentales. Podemos ingresar a la base de datos y cuando ingreso a la base de datos también no debo perder la perspectiva que aunque ya sé que no voy a encontrar otro tipo de material, sino este que ya me indicaron, pero igual puedo explorarlo, puedo ingresar, puedo ver que hay films, que hay documentales, colecciones, puedo ingresar a países y que en países de pronto me encuentro a Costa Rica y que en Costa Rica podría ver una película, ¿verdad? Ahí puedo ejecutar la película y podríamos disfrutar de Caribe en una noche de estas. Esta opción, vamos a permitir ahí que corra un poquito. Entonces, esta opción puede verse desde varias perspectivas. Puedo ser estudiante o docente del área de las artes, puede servirme de análisis de la película como tal, o bien para diversión y esparcimiento, ¿verdad? Entonces, es importante tener clarísimo este aspecto, que a través de las bases de datos, pues yo puedo encontrar diferentes tipos de materiales que me van a ayudar de una u otra forma en los trabajos de investigación que desarrolle. Qué interesante información, Patricia, la que nos brinda. Muchas gracias. Y bien, bueno, luego de conocer los diferentes tipos de documentos y haber mostrado precisamente cómo ubicar el tipo de publicaciones que nos ofrecen las bases de datos que nos mostró Patricia y también las temáticas, pues vamos a compartirles entonces ahora cómo busco en una base de datos. Y, bueno, vamos a también hacer la demostración en este caso para visualizar una base de datos. En este caso, vamos a hacer la búsqueda en esta base de datos ProQuest, One Academic. Y esta plataforma, bueno, trata diferentes temas, ¿verdad? Sobre negocio, salud, medicina, etcétera. Es multidisciplinaria. Acá podemos visualizar entonces que esta base de datos, como todas, ¿verdad? O la mayoría de ellas, nos muestra algunas opciones de búsqueda. Básicamente, la mayoría de las bases de datos nos ofrecen dos opciones de búsqueda, que es la búsqueda básica y la búsqueda avanzada. Entonces, bueno, ¿cómo utilizo cada una de ellas? Básicamente, la búsqueda básica, ¿verdad? Es un tipo de búsqueda donde se digita en esta caja de diálogo la información o las palabras claves que deseo buscar en este sistema. Y entonces, sí, podemos digitar por acá el término, en este caso. Y ella, el sistema va a ubicar la palabra y me ofrece otras opciones, ¿verdad? Que puedo elegir, si es que me sirven, ¿verdad? Y en este momento no estoy efectuando ningún paso más. Simplemente pongo la palabra o palabras. Y vamos a visualizar que, sencillamente, el sistema va a recuperar gran cantidad de documentos, precisamente porque estoy usando una búsqueda donde el sistema va a buscar en todas las palabras del artículo. Va a buscar en el autor, va a buscar en el título, va a buscar en el texto del documento la información. Entonces, obtengo gran cantidad de resultados en este momento, 448 mil y más, ¿verdad? Y si yo quisiera filtrar o hacer una búsqueda más experta, podría usar entonces, que es la recomendada por nosotros, la búsqueda avanzada. ¿Por qué? Porque la búsqueda avanzada me va a permitir utilizar varios campos de búsqueda, varias cajas de diálogo donde yo puedo digitar los términos para realizar mi investigación. Entonces, acá vamos a poner el mismo tema, que es sobre economía circular. ¿Verdad? Este término se trata sobre, es un sistema económico destinado a eliminar el desperdicio y el uso continuo de recursos. ¿Verdad? Entonces, vamos a buscar bajo este término. Y acá, del lado derecho de la plataforma, se me presentan varias opciones en los campos. Entonces, yo puedo establecer acá un parámetro, ¿verdad? De que el sistema de la base de datos me ubique en un campo específico, ya sea en el campo autor, en el campo resumen, en el título de la publicación, en el título del documento o en las materias, que más adelante las vamos a ver. Entonces, voy a elegir el campo resumen. Es decir, el sistema va a buscar esta palabra o esta frase en el campo resumen de los documentos. Además, puedo también, en la búsqueda avanzada, elegir, por ejemplo, en este caso de esta plataforma, hay que tener cuidado, como dice Patricia, que explorar la base de datos y qué es lo que me está ofreciendo el recurso. Entonces, vamos a limitar a textos completos. Es decir, yo quiero obtener textos completos. Si estuviera buscando, por ejemplo, artículos, puedo decirle que, indicarle a la base de datos y marcar esta opción para recuperar material evaluado por expertos, como decía Patricia, que son documentos científicos, ¿verdad? Pero, en este caso, vamos a establecer una búsqueda que me recupere en años, la cantidad de años, y voy a limitarlo a únicamente tres años, muy corto tiempo, los últimos tres años de investigación, pero en el tipo de documento, en este caso, marcamos la opción de tesis, doctorales y tecinas. Eso es lo que yo quiero investigar. Entonces, esta palabra o esta frase, los últimos tres años de investigación, en tesis, doctorales y tecinas. Entonces, de esta forma voy a limitar mi búsqueda. Obtenemos los resultados. Y vamos a observar que obtuvimos 58, ya no son miles. Y esto, entonces, me va a permitir trabajar con estos 58 resultados, que muy probablemente sean muy específicos de la temática que me interesa. La base de datos va a ordenar los documentos, en este caso, en forma de relevancia, ¿verdad? Entonces, vamos a visualizar los documentos, y podría indicarle a la base de datos, bueno, cuál documento deseo abrir, ¿verdad? Buscar, pero lo importante acá es que al acomodarlos de forma de relevancia, el sistema me va a detectar las palabras o la estrategia de búsqueda planteada de forma, en primera línea. Es decir, los primeros resultados que voy a obtener son donde más se repite la frase o palabra ubicada. Entonces, eso es muy importante a la hora de investigar para tomar en cuenta. Ahora, otra posibilidad de tipo de búsqueda que podríamos ejecutar es en un campo, un campo específico dentro de estos que me ofrecen las bases de datos. ¿Qué sería el campo de materia? El campo de materia es aquel que está compuesto por un lenguaje controlado. El lenguaje y el uso del lenguaje controlado me va a permitir relacionar un término con un concepto. Por lo tanto, ese término deberá ayudar a localizar un tipo específico de información. Esto es importante de tal vez tenerlo presente cuando hacemos búsquedas, porque podría ocurrir que pronto necesito información sobre una temática en particular y no le llego a la información que requiero. El campo de búsqueda, el campo de materia, al ser un campo especializado y me direcciona sobre aquellos documentos que hayan sido ordenados o organizados bajo esa terminología controlada o lenguaje controlado, como se llama técnicamente, eso me va a permitir extraer o intentar extraer del recurso de información todo lo que esté alrededor del término específico que utilice. Este sistema, por lo tanto, facilita el proceso de búsqueda y centra conceptualmente el tema mediante la eliminación de algo que habíamos mencionado en una de nuestras sesiones anteriores, que es el ruido documental. Vimos ahora que CENIA obtuvo 58 resultados. Esos 58 resultados, aplicándole filtros y otros detalles más, posiblemente están más direccionados hacia lo que realmente el usuario o la persona, CENIA en este caso, requería para obtener la información y cumplir con el proceso de búsqueda de información en ese momento sobre eso en particular. Bien, vamos entonces a ingresar a las bases de datos para trabajar dentro de la plataforma de EPSCO. Vamos a trabajar dentro de la plataforma de EPSCO. Y ahí vamos a ingresar a la base de datos Business Search Ultimate. En esta base de datos tenemos el campo de búsqueda que les venía mencionando, que es el de términos temáticos. Ese es un campo que deberíamos de utilizar, sobre todo para, como les decía, direccionar mi búsqueda y como encapsularla sobre una terminología que utilizó técnicamente la base de datos para introducir dentro de ella todos los documentos relacionados con esa temática que estoy tratando de alcanzar. Tenemos acá esta palabra tesauro. Los tesauros manejan ese lenguaje controlado y me ofrecen un mayor nivel de control temático, como que me ayudan a desglosar sobre una temática en particular cada uno de los términos que me van a ayudar a encontrar aquella información y aquellos documentos que requiero. Vamos a trabajar con gestión de la cadena de suministro. Vamos a ponerlo acá en la caja de búsqueda. Puedo usar cualquiera de estas tres opciones. Vamos a entrar a utilizar el primero para el ejercicio. Y acá lo que estoy es tratando de encontrar dentro del tesauro de negocios si la terminología es utilizada, si es la más adecuada. Me dice que sí, que sí está esa terminología que estoy tratando de ubicar y unos detalles que pueden utilizar, que les pueden servir. Primero me da la información o la nota de alcance. En la nota de alcance, ahí me indica que bajo esta terminología se ingresan los trabajos para la supervisión, análisis y control de todos los aspectos relacionados con fabricación, venta de productos y otros más. Entonces, ahí lo que está el tesauro indicándome es bajo esta terminología que usted está queriendo utilizar, va a encontrar documentos de los miles que tiene la base de datos bajo esta temática. Están encapsulados, digámoslo de esa forma, bajo esa temática en particular. Entonces, podría ayudarme a llegar más fácilmente a lo que requiero. Y otros aspectos importantes, me da términos generales, específicos o relacionados. Muchas veces esta terminología nos ha ayudado y le ha ayudado a los estudiantes que atendemos en las bibliotecas, en las áreas de referencia, a encontrar otros términos que puedo utilizar en mis estrategias de búsqueda. Bien, una vez establecido el término, vamos a ejecutar la búsqueda en búsqueda avanzada en el campo que les mostré hace un momento. Vamos a ejecutarla para mostrarles los resultados. Como les decía, me corresponde mostrarles otro tipo de documento muy interesante, que son los llamados los estudios de caso. Los estudios de caso es una metodología aplicable principalmente en el análisis de fenómenos sociales y también educativos. Y leyendo algunos autores, también dicen que se puede aplicar perfectamente a otras áreas del conocimiento. Entonces, lo que vemos en pantalla es una definición del autor Stake en su libro, Investigación con Estudios de Caso, de Ediciones Morata, en el año 2013. Y en su página 11, este autor indica que de un estudio de casos se espera que abarque la complejidad de un caso particular. El estudio de casos es el estudio de la particularidad y de la complejidad de un caso singular para llegar a comprender su actividad en circunstancias importantes. Y también tenemos otra definición de otro autor, que es más bien una autora, Bell, ¿verdad? Esta definición está ubicada en el libro ¿Cómo hacer tu primer trabajo de investigación? Guía para investigadores en educación y ciencias sociales. Es publicado en su segunda edición del año 2005. Y esta autora indica que el estudio de casos no es una simple descripción de un evento o situación específica, sino que, como en toda investigación, se recogen pruebas sistemáticamente, se estudia la relación entre variables y se planifica metódicamente la indagación. Entonces, podemos decir que un estudio de caso es una técnica de investigación que puede ser aplicado en cualquier área del conocimiento. Y este tipo de documentos investiga una empresa, algunas veces una persona, o también una situación en particular. Vamos entonces a compartirles información ya en una base de datos que contiene estudios de casos precisamente. Vamos a ejecutar una búsqueda en la base de datos Emerald, que es una base de datos que contiene estudios de casos. Entonces, compartimos la información por acá y podemos ubicar que Emerald, bueno, es una plataforma que contiene artículos de revista texto completo y otro tipo de materiales, entre ellos, en esta otra plataforma estudios de casos reales. Y entonces, vamos a ingresar en esta plataforma. Bien, tenemos entonces por acá la cantidad de recursos disponibles de estudios de casos dentro de la colección de Emerald, toda la colección completa de estudios de casos. Pero también podemos utilizar, como bien lo aprendimos al inicio de esta transmisión, utilizar los sistemas de búsqueda, ¿verdad?, que me ofrecen las bases de datos. Podemos utilizar una búsqueda avanzada perfectamente para elaborar aquí nuestra estrategia de búsqueda. Entonces, vamos a elegir en la búsqueda avanzada que quiero recuperar estudios de casos precisamente y digitamos la materia, bueno, en este caso, perdón, la temática, en este caso, quiero información sobre mercados emergentes y además, quiero, bueno, puedo establecer un filtro de año perfectamente, pero en este caso vamos a seleccionar la opción de recuperar solamente a lo que tenemos acceso, lo que hay suscripción por el sistema de bibliotecas. Entonces, repito, la búsqueda la establecemos en la búsqueda avanzada, estudios de caso, en la temática y vamos a buscar para ver los resultados que vamos a obtener. Entonces, acá recuperamos, dice que más de mil resultados de nuestra estrategia de búsqueda y podemos elegir cualquiera de ellos que están a texto completo porque seleccionamos precisamente la opción a la colección de lo que tenemos disponible y podemos elegir acá, bueno, verlo en HTML o ver el documento también en PDF, en formato PDF. Entonces, vamos a abrir acá este PDF, voy a abrirlo y obtengo aquí el documento en formato PDF donde me va a indicar la información o el estudio de caso de la compañía Micromax y muy interesante, a mí me parece muy interesante porque en este documento se conoce precisamente el caso de una compañía que es un fabricante de teléfonos inteligentes y una empresa electrónica y de, más bien, ellos se dedicaron, anteriormente se dedicaban a hacer una compañía de tecnologías de información únicamente, pero ellos establecieron, más bien, ya en este caso, se investiga, ¿verdad? o en este documento se investiga o se demuestra más bien lo que ellos iniciaron, un nuevo negocio, ¿verdad? De los mercados emergentes, más bien, los teléfonos inteligentes y esto puede ser un material muy útil para una persona que esté investigando precisamente esta temática. Bueno, es importante ahora, tal vez, Patricia, señalar algún otro tipo de información, ¿verdad? en cuanto a lo que es otra temática que usted nos va a presentar. Bien, otro tipo de materiales que pudiéramos requerir en una investigación son materiales o documentos en los cuales se trabaje el análisis de una obra de un autor. Puede ser el enfoque teórico, una biografía o más que todo el enfoque, el enfoque teórico de un autor en particular. Vamos a trabajar con John Maynard Keynes que es economista o fue economista inglés, nació en 1883, falleció en 1946 y es considerado por la comunidad científica internacional como uno de los economistas más influyentes del siglo XX. Sobre él vamos a buscar en alguna base de datos, vamos a trabajar en dos en particular para demostrar el ejercicio. por acá me está pidiendo permítame un momento para que me habiliten la posibilidad de ok, perfecto. Vamos entonces ahora sí a ejecutar la búsqueda vamos a utilizar Academic Search Ultimate. Vimos hace hace un momento hacia atrás en la transmisión la importancia de utilizar el campo de materia o de lenguaje controlado términos temáticos acá ese campo viene siendo el más adecuado si la base de datos me lo ofrece para buscar información sobre información o documentos en los cuales se trabaje a un autor ¿verdad? ¿por qué? porque si lo busco tal vez en el campo de autor voy a abrir acá en el campo de autor ahí estaría trabajando por supuesto documentos escritos por este autor vamos a ejecutar la búsqueda para que puedan observar los resultados ejecutamos la búsqueda y de seguido los resultados que vamos a obtener en ellos se va a destacar en la parte de materia igual que lo vimos en el caso anterior para un tema también nos sirve para ubicar dentro de una base de datos que me ofrezca este campo en particular documentos en los cuales se analice el aporte teórico en este caso de John Maynard Keynes el aporte teórico al campo de la economía hay otra base de datos que vamos a la que voy a ingresar porque quería mostrarles dos caminos diferentes Times Direct es una base de datos especializada en ciencia tecnología y es muy reconocida a nivel internacional vamos a ingresar a esta base de datos y en la búsqueda avanzada vamos a observar que las opciones de búsqueda son diferentes a las que me ofrece la plataforma de EBSCO y tal vez la que me ofrece la plataforma de ProQuest pero tenemos que aprender a conocer a conocer y a ver y analizar cómo dentro de esta plataforma diferente podría tener acceso a información que requiero sobre este autor en particular acá vamos a utilizar campos como muy específicos el de título el de resumen y palabras claves me buscaría en esos campos ¿verdad? ahí seguramente hace un recuento de la vida de este economista y aparte de eso sus aportes al área de la economía que son muy importantes y también tengo acceso a artículos de investigación como este lecciones olvidadas de tres economistas publicado en cuadernos de economía en el 2013 y más hacia abajo podría encontrar otro artículo otros artículos de investigación por acá hay otro que se llama el mundo imaginario tres cuartos de siglo atrás entonces es una forma diferente de llegarle a documentos en los cuales tenga acceso al análisis de la obra de un autor que en algunos casos se llama críticas ¿verdad? que es aquella documentación en donde me interesa obtener los diferentes puntos de vista acerca de los enfoques teóricos que haya pues abordado un autor en particular como este que les acabo de comentar y Patricia muchas gracias y también hemos tenido la experiencia bueno en que nos han consultado mucho sobre lo que son las normas técnicas Patricia y sobre todo en las carreras de las ingenierías se solicitan mucho este tipo de material entonces como podemos ver la definición de normas técnicas ¿verdad? que es una especificación técnica u otro documento accesible al público fundado en los resultados conjugados de la ciencia tecnología y la experiencia y aprobada por un organismo con capacidades normativas esto lo indica López Carreño en su libro permítanme compartirles fuentes de información guía básica y nueva clasificación del año 2017 en la página 124 entonces es decir las normas técnicas son documentos aprobados por organismos de normalización reconocidos en el ámbito nacional e internacional y sirven para establecer criterios técnicos y también de calidad de un producto o también de un proceso o un servicio y como vemos allí en pantalla también tenemos unos íconos de bases de datos que suscribe el sistema de bibliotecas y está a la disposición de todos nuestros usuarios entonces bueno hay normas que es el primero que se nos muestra allí en ese ícono son normas técnicas desarrolladas por la asociación española de normalización y certificación AENOR por sus siglas y las temáticas que trata son medio ambiente seguridad y salud responsabilidad social gestión de organizaciones y otras temáticas también las normas ASTM mundialmente reconocidas es una base de datos desarrollada por la American Society for Testing Materials de que entre otros documentos contienen normas técnicas para materiales productos sistemas y servicios de diversos temas tales como bioingeniería computación geociencias ingeniería aeroespacial ingeniería civil también de ingeniería nuclear fotónica y electro óptica tecnologías de comunicación y redes robótica y sistemas de control entre otros también entre otros temas de normas las normas ASTU estas normas son documentos técnicos de la asociación estadounidense de funcionarios estatales de carreteras y transporte y por sus siglas en inglés se conoce así como normas ASTU y es una colección que forma parte de la plataforma de ASTM incluye los cinco modos de transporte a saber aire a carreteras transporte público ferrocarril y agua y como bien lo dije bueno en la plataforma de ASTM se encuentra disponible esta colección también las normas IEEE que por su parte corresponde a la normativa del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de los Estados Unidos IEEE por sus siglas en inglés y ofrece entre otros documentos normas técnicas a texto completo en diferentes áreas entre ellas la Ingeniería Eléctrica y Electrónica Tecnología de la Información y las Comunicaciones Informática y Computación Matemática Física y Tecnologías entonces voy a demostrarles vamos a ver voy a demostrarles de estas bases de datos que les acabo de mencionar vamos a buscar en una de ellas que es la IEEE entonces vamos a colocar en la caja de búsqueda de las bases de datos y entonces podemos ubicar por acá la plataforma de la IEEE que entre otras temáticas tiene pues las normas entonces vamos a ver acá se nos presenta la pantalla de la búsqueda y bien en este browse podemos elegir lo a lo que tenemos acceso en este caso bueno tenemos acceso a las conferencias a los cursos los journals y magazines y a las normas entonces podemos ver desde acá la colección de normas que es el tema que nos está ocupando en este momento entonces podemos seleccionar acá las grandes colecciones ¿verdad? también podemos seleccionar por número por el número de la norma ¿verdad? podemos ubicarla de esta forma o bien aquí podemos digitar el número de la norma o bien podemos buscarla por tema ¿verdad? la podemos visualizar por tema entonces entre ellas pues las normas activas las inactivas etcétera entonces también si utilizo la base de datos de forma general en una búsqueda avanzada o una búsqueda básica puedo también recuperar la información por ejemplo si yo tengo una información muy específica si la puedo poner en una búsqueda básica por ejemplo y dar buscar para poder recuperar una norma en específico esta norma que estamos recuperando en este momento es la norma IEEE ¿verdad? y nos tenemos acá tenemos acá en pantalla que tenemos acceso a texto completo de esta norma y podemos abrir pues el PDF descargarlo guardarlo o bien imprimirlo bien acá bueno aquí les quería explicar un momento porque aparece es la misma norma pero esta indica red line en estas palabras lo que me están indicando es que esta norma específica lo que me muestra es que si yo la descargo que vamos a abrirla en este momento en PDF es la misma normativa solo que trae los cambios de la versión anterior entonces me marca en rojo una línea en rojo ya la parte antigua digamos de la norma entonces ya cuando la norma antigua ya no está disponible ¿verdad? está inactiva entonces ya esta norma desaparece de la colección pero bueno es importante saber que por un tiempo se cuenta con esta norma disponible en la base de datos entonces esto es interesante me parece para compartir con todos ustedes y ahora Patricia usted podría indicarnos bueno cuál es el otro tipo de documento que nos va a compartir ahora sí claro con mucho gusto Zenia otro tipo de material que podríamos requerir es uno muy especializado ¿verdad? que a veces es difícil de ubicar a nivel de bases de datos pero que teniendo tal vez como la terminología a través de la cual se aborda en las bases de datos puede resultar más fácil de ubicar me estoy refiriendo a las actas de congresos o actas de conferencias en las actas de congresos lo que voy a poder encontrar son trabajos presentados en congresos o eventos científicos las actas de conferencias en algunas bases de datos y vamos a ver una en particular las encontramos bajo la terminología conference proceedings que contienen como ya les indiqué los papers o artículos presentados previamente en una conferencia que se publican como resúmenes o artículos completos en ese tipo de fuentes entonces información especializada direccionada sobre que se extrae sobre una actividad en particular que se desarrolla en el área de diferentes campos científicos las conferencias como tal juegan un papel muy importante en la comunicación dentro del área académica ya que brindan a los diferentes científicos que participan en ellas la oportunidad de presentar y discutir los resultados de sus investigaciones resultados preliminares de sus investigaciones y esto es esto dentro del área de la ciencia en diferentes campos científicos es muy importante y muy valioso porque ayuda a corregir a mejorar y ampliar investigación además las conferencias permiten a los científicos mantenerse al tanto de las tendencias de investigaciones actuales en el campo propio en el cual ellos están trabajando y conocer los desarrollos de vanguardia en su especialidad este este tipo de análisis interesante se los iba a recomendar lo podemos encontrar en un artículo bien interesante y que podemos recuperar dentro de la base de datos Science Direct que hace que hace un momento utilizamos para uno de nuestros ejercicios es un artículo que trata de la contraposición entre lo que es artículo y versus artículos en actas ¿verdad? es un análisis de qué tipo de contenido tienen y otros detalles más escrito por González Albo y Bordons en el 2011 pero es un artículo interesante que si ustedes tienen gusto de consultar está en la base de datos la versión final en Science Direct para hacer una demostración de esto que les comento voy a ingresar de nuevo a alguna de nuestras bases de datos vamos a entrar por acá y vamos a ingresar a una base de datos que se llama Springer Link vamos a digitar el nombre en nuestra caja de búsqueda y voy a ejecutar varios pasos que les hemos venido recordando a lo largo de la sesión primero ingreso no conozco nada la base de datos entonces verifico disciplinas verifico tipo de materiales y también en la parte superior en esta queda muy evidenciado esos tipos de fuentes de materiales que me ofrece como tal la base de datos entre ellos tenemos los procedimientos cuando ingreso voy a gestionar para obtener únicamente el resultado de lo que tenemos acceso y sólo en esta base de datos en springer link si quisiera este tipo de material de actas de congresos o actas de conferencias tengo acceso a más de 13 mil resultados de conference proceedings como se llama en esta base de datos en particular puedo explorar las disciplinas aquí puedo ver más resultados las subdisciplinas los idiomas todo eso lo puedo ir analizando asumamos que en este momento requiero sobre una temática una temática en particular que bien podría ser gestión de operaciones una vez que establezco que ese tipo de material si lo encuentro en esta base de datos y es eso lo que requiero podría llegarle a la información desde alguna de las cajas de diálogo que me ofrece la base de datos como tal vamos a digitar gestión de operaciones en el campo de frase exacta ejecutamos la búsqueda le indicamos que nos despliegue el texto a lo que tenemos acceso en texto completo y acá se me van a desplegar todos los tipos de contenido que la base me ofrece y entre ellos verifico conference proceedings tengo 100 resultados ingreso y ahí podría comenzar a explorar los diferentes títulos de los libros que contienen ese tipo de documentación voy a ingresar a este ingeniería industrial y gestión de operaciones que nos pareció interesante demostrar corresponde a lo desarrollado en la conferencia internacional de ingeniería industrial y gestión de operaciones desarrollada en Lisboa Portugal 18 al 20 de julio 2018 si quisiera ver más el contenido de este procedimiento ingreso acá y leo un poco acá me encuentro temáticas ¿verdad? temáticas que voy a poder a las cuales voy a poder tener acceso en estos documentos en estos papers como lo llama la base datos y los temáticas podrían ser lo de simulación logística sostenibilidad y otros más y por acá me indica que fueron escritos por especialistas por científicos de renombre a nivel internacional a nivel mundial ya si quisiera ver cada uno de los papers entonces ingreso a la tabla de contenido y ahí puedo ir explorando cada uno de ellos y puedo encontrar pues información valiosísima muy reciente de calidad presentada en esa actividad en particular y acá por supuesto que tengo el acceso en cada uno de ellos al texto completo un clic descargo el pdf y podría pues ya tener el texto completo de este material entonces ese era otro tipo de material que podríamos ubicar en una base de datos es cuestión de ir explorando los tipos de contenido que me ofrecen las bases de datos es correcto Patricia y también considero importante comentarles que si se requiere localizar un título específico de revista para buscar un tema en particular por ejemplo y no se conoce en cual plataforma de base de datos encuentra disponible ese recurso entonces podemos utilizar una plataforma o un recurso que se llama full text finder entonces me permito compartirles esta información porque me parece muy importante ya para finalizar esta información para todos ustedes entonces bien permití compartirles esta información precisamente un momento por favor y acá en el sitio web siempre ubicando en nuestro sitio web y podemos ubicar acá en las herramientas en las herramientas full text finder a tu c entonces acá sencillamente damos click y vamos a tener en pantalla una caja de diálogo donde puedo digitar el título de la publicación el título de la revista no no olvidemos verdad que no sabemos vamos a partir del hecho de que no sabemos dónde está ubicado en cuál en cuál base de datos en cuál recurso está disponible esa revista entonces vamos a digitar acá una revista de contabilidad vamos a buscar en esta plataforma y ella va a recuperar información de todos los títulos que ubica verdad es importante de acuerdo a lo que hemos aprendido hoy en esta sesión ubicar por ejemplo bueno aquí la herramienta me arroja resultados de las materias por ejemplo verdad y también me dice en este caso lo indica como tipo de recurso pero se refiere a tipo de documento entonces dice que tenemos 24 libros y 9 journal 9 revistas entonces para asegurarnos de que vamos a recuperar precisamente títulos de revista vamos a seleccionar la opción de journals y entonces tenemos acá en pantalla los 9 resultados para los cuales podemos revisar eso quiere decir que la palabra que le pusimos o que digitamos en la estrategia verdad del título de la revista pero me va a recuperar que esta palabra está presente en todos estos títulos entonces vamos a elegir la primera y acá puedo precisamente dar clic en este más y poder recuperar en la plataforma de mi interés vamos a accesar Wiley para que para que me dirija a su plataforma y acá está la la portada de la revista verdad la información de la revista puedo ir a la información este principal de la página principal de la revista puedo navegar también sobre la revista o tener información de contacto etcétera puedo también ver quienes contribuyen en esta revista poner poder contactarlos también si me interesa es publicar un artículo con ellos y también puedo dar clic acá en el mouse para poder visualizar los 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 documentos verdad los el número actual o todos los números si visualizo todos los números o bien puedo desde acá navegar en los diferentes volúmenes y números de la publicación entonces acá vemos que tenemos acceso desde el 2002 a la actualidad bueno en el 20 que es el volumen que aparece de primero entonces esta es una forma de navegar en esta revista la otra forma es poder colocar en la caja de diálogo un tema entonces si estamos interesados en ubicar un tema dentro eso sí no estamos navegando en Wiley directamente en la plataforma de Wiley sino acá le estamos indicando que es dentro de esta revista hay que tener cuidado si estamos buscando directamente solamente dentro de la revista entonces vamos a poner un tema por acá para poder recuperar la información sobre el tema de interés puede ser de investigación contable entonces lo ponemos acá obviamente en inglés porque los los artículos en esta revista pues están en en idioma inglés bueno vamos a decir que creemos esta información y entonces me recupera los resultados bueno no era este permítame un momentito dentro de esta revista ubicar este término accounting research y obtenemos entonces los resultados de los artículos dentro de esta publicación estos serían los artículos y bueno tenemos acceso completo a ellos y podemos descargarlos entonces esta es la forma Patricia que tenemos para utilizar esta herramienta de Full Text Finder y poder localizar repito un título de revista de mi interés de un tipo de material y bien bueno de esta forma damos por finalizada esta temática que nos ha tomado hoy de tips para buscar materiales específicos bueno muchas gracias ahora vamos a observar las preguntas o consultar las preguntas que nos hace la audiencia tenemos una que nos consulta Irving acerca de una base de datos en donde pueda obtener acceso a diccionarios glosarios en un área en particular bueno ahí le podríamos mencionar de momento podrían ser dos bases de datos en español bueno una base de datos en español y otra en otros idiomas pero son dos las que en este momento podría sugerirle una es el libro y otra es una base de datos cuyo nombre es Credo ya en esas podría explorar acerca para poder consultar lo que son diccionarios y este tipo de materiales que nos está consultando por supuesto que podríamos explorar en algunas otras bases de datos pero de momento podría indicarle esas dos bases de datos les cedo la palabra a Senia por si ella quisiera compartirle alguna otra base de datos en donde Irving pudiera conseguir localizar la documentación que nos está consultando bien creo y bueno pienso que también en el libro si podía encontrar información claro que sí específicamente y este Irving igual lo invito si tiene alguna duda alguna consulta adicional puede también contactarnos ahora Patricia nos va a poner en pantalla este allí pues la información para que pueda contactarnos y estar a poder responderle más propiamente de verdad en el caso y ayudarle también en su estrategia de búsqueda a usted y a todas las personas que nos están acompañando esta tarde les recuerdo nuestras direcciones son en la página web cibdi.ucr.ac.cr en facebook nos encuentran como cibdi y en instagram como cibdi.ucr gracias Patricia y bueno agradecemos no nos queda más que agradecer de verdad a todas las personas que se conectaron hoy y recuerden que pueden compartir esta publicación para que llegue a más personas a más estudiantes docentes y público en general que pasen una muy linda tarde de mi parte les agradezco como en las sesiones anteriores su compañía el poder compartir con ustedes esta información es de mucho valor para la biblioteca Luis Demetrio Pinó para el sistema de bibliotecas de la universidad de Costa Rica les deseamos una feliz tarde noche ya casi más bien y los esperamos en nuestras próximas transmisiones que tengan muy buenas tardes de la universidad y los esperamos de la universidad